Me llamo José Antonio, soy agricultor, soy de Bercero, provincia de Valladolid. Soy Javier Herrero, pienso ser agricultor y soy de la provincia de Valladolid. ¿Y por qué quieres ser agricultor? Me apasiona desde pequeño, desde los tres años. Tengo tíos que son agricultores y ellos también me inspiran mucho porque, claro, tú si naces sin tíos agricultores ni nada, pues no te dice, pues mira, voy a heredar el cargo para que sea un poco más así. Tú sabes que tienes que formarte, tienes que estudiar, tienes que hacer, no te digo a lo mejor una carrera, pero una especialización como, por ejemplo, no sé, maquinaria o alguna cosa de estas. Voy a estudiar ingeniería agrícola para saber de la maquinaria porque es lo que más me importa a mí simplemente. Sí, lo más bonito son las máquinas, pero esta profesión no es un juego precisamente. Sé que es difícil, pero bueno, pues como me gusta tanto, yo creo que eso para mí no son tantos obstáculos como sería para otro. ¿Y qué opinas tú de los agricultores? Yo opino que ahora el sector agrícola está un poco pobre, pero aún así yo creo que por eso, yo creo que el agricultor, aparte de ser mi sueño, sé que tú estás ahora haciéndolo y que yo, a lo mejor, cuando ya te jubiles, pues puedo ocupar tu cargo y seguir teniendo más mayoría. ¿Y tú sabes que necesitáis a los agricultores muchas veces al día? Sí, por ejemplo, casi todos los alimentos le damos a los agricultores y es que eso no está tan considerado con otras cosas. Por ejemplo, pues vale, un bombero te salva la vía, pero también imagínate que no te alimentan, pues la agricultura te da eso. ¿Has echado horas y horas en el tractor, en la cabina? Por ejemplo, en el verano cuando yo quiero mucho en Pueblos, a lo mejor, lo máximo que he estado, me voy a las dos de la tarde y vuelvo a las nueve de la noche. O sea que sí que estoy con él y me gusta estar porque veo, me explica cómo es todo. Veo que lo tienes muy claro esto de la agricultura. ¿Y qué te dicen en el colegio los amiguetes? Pues en el colegio, pues sí que hay bastantes, eso me anima, que se interesan por la agricultura, no la mayoría, pero sí que muchos amigos íntimos se interesan por la agricultura y eso me gusta. ¿Pero no te apasiona, por ejemplo, como tus amigos, que seguro que quieren ser Cristiano Ronaldo porque son futbolistas? Pues a lo mejor sí que me interesa un poco el fútbol, pero lo más que tengo encaminado es la agricultura y no quiero ser como Cristiano Ronaldo, tener un cochazo y todo lujo, no. Yo quiero ser un agricultor que esté normal y que ya esté. Yo de la política entiendo muy poco, como la mayoría de la gente. ¿Tú qué opinas de los políticos? ¿Que se meten en la vida nuestra bien a fondo o no? Pues yo pienso que a lo mejor muchas decisiones están bien, pero otras muchas mal, y entonces pues se tienen que interesar por la agricultura y saber, pero que no meterse tanto y tener pues tantas discusiones solo por el concepto que es la agricultura. Bueno, Javier, veo que no necesitas que te dé más motivos para que seas agricultor, pero el consejo que te doy es, creo, que el que te dan tus padres y eso. La formación es muy importante. Aquí no te puedes venir con una mano delante y una mano detrás. Aquí hay que venirse con la lección bastante estudiada. Sí, pues sé que si quieres ser agricultor, pues tienes que estudiar unos años, saber lo que es la agricultura, saber de maquinaria agrícola y saber todo lo que estás manejando, porque si no es como si eres un ciego y que no sabes nada. Y por eso yo voy a formarme lo mejor que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!